Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage. Estamos en mapita de banco, vemos aquí al bandit cuchillero, navajero, mejor dicho el Brian. Cuida amigo, gracias. Vale, vamos a hacer relaciones de... Nada, esta cierro a él, esta cierro yo, pues nada, me vuelvo a punto. Me he cogido en este caso a Vigilio o Bergolio. Bergolio. Vamos a cerrar uno más en punto porque ya ha cerrado el compañero a las trampillas, ¿verdad? Sí. Eso han salido, joder, de las pocas veces que salen todos a cerrar trampillas, la verdad. Vale, pues tengo que decir que hemos vetado a Termite, Jackal, creo que ha sido Caveira en defensa y... ¿Y quién más? No recuerdo, ¿verdad? Pero bueno, estamos en este caso con Virgilio, con Vigil. Me creería haber quedado... Man, vamos a ir a la libertad. No hay drones, no hay drones, no hay drones. No hay drones, vale. Cuida, amigo. Cuida, amigo. Vale. Y bueno, es dead. Vale, tenemos a Doskaev y a G metida. Vale, me hace una cosa. Ya podemos irnos de aquí, ¿vale? Vale, Capio, ¿por dónde entra? ¿Algún sitio? Vale, podemos irnos de aquí porque... Porque Ivana ha muerto, ¿vale? Y si Ivana ha muerto, no pueden abrir trampillas ni nada. Vale, creo que tengo un último mío, ¿vale? Cúbreme, Doc, mientras. Vale, tenemos un tío detrás de nuestra. ¿Así compila hacer el baiteo? Es que no sé si hay en un roof, es decir, en el tejado. Vale, vamos adentro. Es buena idea, Doc. Vale. Tenemos a un Thatcher entrando ya por... No sé dónde, la verdad. Hostia, ¿qué cojones hace esto cerrado, tío? What the fuck? Dime la pega en la cabecita. Tom, tom, tom. A ver. Se ha quedado... Mira, se ha quedado agachado y disparando aquí, ¿verdad? What the fuck, tío. La verdad es que me parió. He's on server. He's on server. What the fuck. Y hemos perdido a dos, tú. ¿Planting, planting? Go, Bandi, go, go, go. ¿One more planting? Nice. Just a defuse. Nice. Good job. Pero, yostias. La verdad es que, bueno, estoy bastante frío, pero no preocuparse. Qué buena, compañero. La madre que me parió. Lo peor, fíjate, que hemos estado por todo lado del mapa y solamente hemos matado a uno y al Black Bear le hemos quitado un poquito de vida. My, mis jodidas manos. Shaking. Shaking están agitándose o que no sé exactamente qué es Shaking. Sí, sí, supongo que es agitándose o temblando, supongo, ¿vale? Vamos a ir arriba del todo. Vamos a ir con, 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 con un Virgilio. Virgilio. La verdad es que, mirad, lo que he dicho, cuando hice la guía de Ivana o la guía de Termite, bueno, la guía de Termite la tendréis dentro pronto si aún no la he subido. Ya está hecha, sí que es cierto. Pero bueno, cada vez que, que, cuando hice esas guías, dije, nunca entréis con ellos solos, ¿vale? O sea, nunca entréis ni con Termite ni con Ivana vosotros solos, porque vosotros sois muy importantes. Porque en este caso, si Ivana o Termite muere, habéis jodido la ronda. Ya ha sido así. Vale, el momento que, que sabía que, ha puesto aquí una trampa, ¿verdad? Ah, pues no. El momento que sabía que había muerto Ivana, digo, ya está, digo, ya no pueden entrar por ningún sitio, porque he roto, o sea, perdón, porque hemos baneado antes a Termite. ¿Por qué? Simplemente era empate, ¿vale? Mis compis querían banear a Termite, yo quería banear a Ivana. Sí, sí, sí. Vámonos conmigo, no se preocupen. ¿Qué diablos? ¿What the fuck? Coño, mate mía, ¿pero what the fuck? Te puedes creer en plan, la primera vez que salgo por este lado, pero no se podía... Ah, bueno, no se podía, digo, han subido esto o vigilan, han cogido. No sé, bro. Me quedé un poco flipado, la verdad. Sí, es cierto, vamos, la primera vez que salgo por ese lado y nunca... Vamos, siempre salgo por la ventana derecha y por la derecha. Pick up the roof. ¿Esto está reforzado? Ah, no lo he forzado, tú. A ver si te ha reforzado, vale. Vale, así sabemos... Así sabemos si... Bueno, si hay algo allí, ¿vale? Vale, eso es una granada. Y ahora un window, doble window. Nice. Esta es la cobertura. Explosivo puesto. Queda un enemigo. Ok. ¿Está subido? Ok. ¿Está subido? ¿Está subido? ¿Está subido? A ver si hay algo así. Nice. Lo estaba viendo aquí el ratillo, tú. Estaba ahí escondidillo. A ver. ¡Lol! Mira, mira el malaje allí metido, tú. ¡Las marcas que me parió! ¡Fíjalo de puta! Ahora sí entiendo. Ok. Vale, pues... Dos de dos granadas de momento. Siempre me ha gustado más defender a Rivierta. No sé por qué. Pero bueno. Es cierto que hay mucho mejor archivos. Pero lo dicho. Siempre me ha encantado esta zona. Porque es demasiado claustrofóbica. Todos ahí metidos. No sé. Me mola mucho. La verdad. Es diferente. No sé. Me mola mucho más que... Que archivos. Vaya. Que archives. Archives. Por cierto, mi gente. Para la gente que no lo sepa. Estoy jugando en Twitch. ¿Vale? Estoy haciendo una serie en Twitch de Minecraft. Y todos esos capítulos que estoy jugando en directo los voy a resumir en capítulos para el canal secundario. ¿Vale? De momento está muy, muy chulo. Hay muchos capítulos de momento en marcha. Porque llevo muchas horas de directo y tal. Así que dentro de muy poquito tendréis ahí los capítulos. ¿Vale? En el canal secundario. Es una serie, digamos, de roleo. ¿Vale? Como si fuera... Bueno, eso. De rolear. ¿Vale? Actualmente somos 20 personas en el servidor. ¿Vale? Es un servidor privado. Sí que es cierto que puede entrar cualquiera. Pero... Tiene que ser de confianza. ¿Vale? Si no es de confianza, pues no va a entrar. Porque hay unas normas. Y obviamente esas normas hay que cumplirlas. ¿Vale? Porque si no todo sería la mierda. Y en fin. Que no podríamos jugar. Vaya. Y eso lo tenéis en el canal secundario. Lo tendréis en el canal secundario. ¿Vale? Actualmente estoy subiendo The Last of Us. Que es un juego bastante chulo. Please, guys. We need one reinforced. Pink. El que no ha reforzado creo que es el Rook o el Doc. ¡Qué casualidad! Los franceses... Siempre son los que... Thank you. Siempre son los que empiezan a hacer Spanky 2. Vale. Este debería estar ya adentro. Y ese... Vale. Perfecto. Vale. Vamos a hacerlo fuera. Vale. El Lession se ha ido por... Por aquí. Perfecto. Vamos a caernos aquí mientras con... Campeando, ¿vale? Espérate porque están aquí metidos. Nice. Vamos a caernos campeando. Me tenía pensado ir por fuera. Pero al estar todo... Por ejemplo, el Lession y... Oh, el Lession y el Rook está muerto. O sea, Rook por lo menos. Nos queremos un 4-2. Vale. Creo que lleva 2. No sé si... Si no mal recuerdo. O sea, si... Si mal no recuerdo. Creo que tenía 3. No estoy segura. Ok. No te preocupes. Está bien. Nice. Fuse and Slice is up. Ok. Ok, ok. No hay kitchen? Tengo unos croneras, ¿vale? De marmo. Ok. No hay... No hay... Vale, pero si estáis aquí Hola, what the fuck Y me sale haciendo press fire, amigo Ah, lo he tirado, me parece Voy a dejarlo, ¿vale? Porque ha sido todo tan foto-random A ver Hola, un one-time, tú No sé si lo he tirado, eh One more, one more The last is in euro, ¿vale? One is in euro, I think Me ha pecado un one-time en toda la cara, tú Buen tiro Ok ¿Qué haces? No, hasta porque estaba buscando la trampa Porque claro, porque estaba buscando la trampa No sé de dónde había sido Vale, si el leche estaba Estaba herido, tiene que estar ya al morir Justo Oh, qué pena No worries, nada más Good job Le ha hecho bien el tío, ¿eh? Era muy difícil saber dónde estaba ese fuze Porque podía estar literalmente en cualquier sitio Incluso de haberse subido arriba De... En fin, si no sabes dónde estaba plantada la bomba Es muy complicado La ha hecho muy bien, ¿vale? El baile tío ese que ha hecho de tirar el... La granada de impacto Y irse por la puerta La ha hecho bastante bien ¿Qué pasa? Que en este caso El fuze no se ha movido Ni un solo momento, ¿sabes? ¿Por qué? Porque tenía ese dron ahí en la puerta La ha hecho bien de dos maneras La ha hecho muy bien Y nada A mí me ha pegado un guantazo Que flipas tú Y como os he dicho Digo, lo he tirado Supongo que lo he tirado No lo he visto a la marquita arriba Pero creo que lo he tirado Así ha sido, mijos Me ha pegado un guantazo Que flipas tú Más o menos Como tengo tameado Lo que puede durar una persona Estando en Jure Pues más o menos digo Si el Sledge estaba herido Digo, tiene que estar al morir ahora Dos segundos más tardes Sledge muere Qué pena, ¿eh? Tío, porque estábamos muy bien colocados, tío Y el tío lo ha hecho muy bien Lo malo en este caso Es que no ha tirado Las trampas de Lesion Digamos a donde tenía El Seda O el Diffuse Vale, es decir La ha tirado justo por alrededor Pero bueno Justo ha entrado el Fuse A coger el Seda Y no se ha comido ninguna trampa Se ha comido solo una Y era la que estaba En punto Vale, menos de abajo De primeras Qué rabia De momento vamos bastante Bastante malamente Pero bueno, he dicho Primera partida del día Y yo creo que la primera ronda Casi la atropeamos Pero bueno La primera ronda hemos hecho Hemos matado al Personaje más importante Que era Ivana En este hemos estado aguantando bastante Sí que es cierto Que podemos haberlo hecho mejor Sí, obviamente Pero bueno Me ha ganado el Piqueo En este caso El Sledge Ya está, vale No pasa nada No trama No lloro Están abajo Me molaría entrar Por... 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 Vamos a entrar por aquí Venga, vamos a entrar con Ivana Si, me ha dicho Ninja Cúbre... Cúbreme a mí Y yo voy a abrir Espera, espera Dormen, espera Just wait Just wait Ok, es clear Go, go inside Kitchen is clear Open area is clear Closet is clear Thatcher, we need you It's Kai's own hatch Ok Broken this Broken this Other, other Ivana Closet Broken other Other hatch I cover you, I cover you Está palmando Vale, vamos a ver si Oh, tío One behind you, Ivana No se han inhibido todavía, ¿verdad? Sí ¿Dónde coño es ese, tío? Ahora tenemos un tío justo aquí debajo ¿Bueno en Archives? Oh O sea One Archives Ok Vale, tenemos uno en archivo que es Rook Lo tengo aquí Vale, los últimos dos deberían estar en el punto A no ser que le hayas dado algún call Ok, has edifused, ¿qué? I go garage Joder, coño, la voz Me ha hecho puto bodyblock, tío No obstante Fíjate Si hubiera entrado la otra bomba Bueno, igual tendría el otro el setas Qué fallo, tío Vale, van a estar arriba Podríamos coger un Blackbeard y empezar a campear Que te cagas ahí, tío Pero bueno Vamos a coger nuevamente una Twitch Que era bastante útil Ha sido el del otro equipo el que ha dicho algo, ¿no? Si no, che, paz, corre Dale like, suscríbete Crack Qué pena Me está haciendo bodyblock Amos de milagritos No obstante Aunque no me hubiera hecho bodyblock Me hubiera matado igual Hubiéramos perdido la ronda Porque ese eco estaba ahí puesto ya, ¿vale? O sea, ese yokai ya estaba puesto en esa bomba El otro Pues estaría obviamente puesto en la otra, ¿vale? Trace para ir Pero bueno Hemos actuado bien, sinceramente Un 2 para 4 Al final ha sido un 2 para 1 Y hemos llegado a intentar plantar Hemos llegado muy tarde Y bueno En este caso no se puede hacer mucho más, ¿vale? Si te digo la verdad Donde pensaba que estaban De esta manera Uno En la bomba de seguridad, ¿vale? Y el otro No, la bomba de seguridad, no En la bomba de taquillas, mejor dicho Y el otro a lo mejor En zona de De ascensor, ¿vale? O sea Pensaba que estaba uno aquí ¿Vale? Y otro por allí ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo pensaba Bueno, yo sabía que Ivana estaba ya comiendo este punto ¿Vale? Entonces he dicho Vale, digo Entonces si no lo han matado Estando aquí ¿Vale? No sé qué decir En fin Si no lo han matado estando por aquí Y tal Digo Esto debería estar limpio Pero no Estaba ese Ese caída ahí Vale, van a estar arriba En despacho, ¿vale? Se supone, ¿no? No, no Tampoco hemos investigado Vamos a suponer que sí Vale, por favor Vale, van rusando estos por túnel Por lo que veo Sí, van rusando túnel Ah, no, no Van por fuera No vengas detrás mía, por favor No vengas detrás mía No va a ser que te la lleves En toda la nuca Detestada una bomba Detestada una bomba Ah, ese es IQ Vale, pues entonces Sí, ha detestado la bomba IQ Está aquí No, hombre, no Me gustaría que me curiesen Pero no toda la vida es así Así que Vale, hay que tomar primero Pero Qué buena Que tomar primero información Ojito a los What the fuck, tío Han entrado muy a tope Y buena Go square And open the wall Si es que eso que ha hecho Ha sido una puta muerte, tío What the fuck Lo peor Que es que ahora Otra vez Están todos fuera Otra vez Esto va a ser un poco Castaña, eh Pensaba que esto estaba cerrado O estaba cubierto What the fuck Oh no What the fuck Hay esta rotación aquí I'm behind you, ok Ok No está bien No está bien, tío Go kill, go kill Qué puta pena, tío Otra vez no pasa lo mismo Qué manía Qué manía con puto Dejar el sedas abandonado Hostias Otra vez igual Joder Dos veces igual Dos veces Que el sedas se queda A tomar por saco ¿Por qué? Porque el que lleva el sedas Se queda putamente solo ¿Qué hace por allí? What the fuck Voy a coger el sedas De los cojones solo Otra vez igual Y el fin Qué rabia, tío Qué rabia O sea, y además Que siempre pasa lo mismo ¿Vale? O sea, siempre Y si antes os he dicho El tema de Termite El tema de Termite Y Vanna Que nunca pueden ir solo El sedas igual O sea, para qué Vas a dejar a la persona Que va con el sedax Solo ¿Qué pasa? Lo matan Y se ponen todos A campear el sedax Que es lo que han hecho aquí Y es lo que han hecho antes O sea, antes literalmente Había tres tíos fuera Campeando el sedax ¿Vale? En la ronda anterior Que no nos ha dado tiempo Que no nos ha dado tiempo Para plantar el tc What the fuck, tío Yo, por ejemplo No podía abandonar mi posición Porque estaba cubriendo La rotación del compañero O sea, literalmente Estábamos tres Para hacer la función Que, coxa Que teníamos que hacer Porque éramos Ivanna Creo que éramos Zacher Y yo, ¿vale? Zacher estaba Cubriendo la zona de cuadrado Desde arriba, ¿vale? Desde la claraboya Ivanna estaba rompiendo Y yo estaba cubriendo La rotación Para que no los matara Es en plan, tío Qué puta rabia me está dando Por favor Si jugáis solos Nunca hagáis eso Si jugáis solos Nunca os llevéis el sedax ¿Vale? Como veis en este caso Estoy jugando muy de support ¿En qué sentido? Estoy yendo siempre Con los compañeros O esperando a que mis compañeros Vengan para entrar con ellos En plan Si jugáis solos Por favor No hagáis Eso Vale, por favor Es que si no pasa esto Qué rabia Dos rondas igual Dos rondas Las que llevamos en ataque Qué rabia, tío Nada Venga El chaval ese Que mueren todas Tío, todas Joder Vamos a ver No sé Si te van a matar Siempre de spawn kill Que literalmente Le matan siempre de spawn kill Porque ese encima Es el que siempre lleva sedas Tío Te quedas un momento Esperando en el respawn ¿Vale? O sea, que actualmente No hay spawn kill directo O sea, te quedas agachado Literalmente Mira, en el respawn de allí Te tiras al suelo Apuntas a la puerta Y ya está ¿Qué pasa? Que la gente va aquí corriendo Va corriendo pensando Que soy que esta es su casa Y tío What the fuck, ¿sabes? Mira yo ¿Qué hago? No me va a salir por los respawn ¿Me pongo a correr? No Lo que me pongo a hacer Es a mirarlo Por el sitio Para donde pueden salir Voy despacito Como todos No me estoy metiendo No me estoy metiendo en el punto No me estoy metiendo Solo en el edificio ¿Por qué? Porque sería perder el sedas Así porque sí Mira, eso que ha hecho Nunca se debería hacer ¿Qué pasa? Que ese chaval Es muy agresivo ¿Vale? Ese muchacho es como yo ¿Vale? Entonces si Él mismo se dronea Pues pasa lo que pasa Hay tres ¿En info? Hay que cubrir arriba Vale, arriba parece limpio Tienen unas camaritas Ok, come, come Vengo aquí Hola Te he pasado, gracias T4 No me creo Nada, estoy muertísimo Estamos muertos Nada, estoy muertísimo Se ha cundido el pánico Ha cundido el pánico Valkyria viene desde atrás Pues GG Lo he dicho No juguéis nunca solos ¿Vale? O sea, no juguéis nunca solos Haciendo eso En este momento Yo era el que tenía el sedas Y era el único que podía estar Cubriendo la retaguardia Pero como tengo el sedas No puedo hacer nada Es leche Si es el que no tiene el sedas No puede meterse En fin, ya vale Un placer Hemos hecho las cosas muy mal Yo, por ejemplo, en esta ronda El primero, ¿vale? Porque, lo dicho No puedo meterme con el sedas Bueno, sí Realmente, a ver Tenía que meterme a plantar, ¿vale? Hay mucha gente Un placer, vamos Adiós